Hola Youtube, me digas que recuerda a quien se va, el de muñeco nieve, o ese, o, o desgur, tu de Youtube, también me ha dado un comentario, por favor, toma el like, tu que me segura, tu que chocó, tu pequeño Youtube, tu que creas, que llegan a 6 o 8, pero, cuando Youtube, te veo bien, te bye.